La calle me enseñó que los de ayer estarán mañana, que es parte de esto y vive en cada palabra. Quien me apoyó cuando no había nada, quien en su casa me guardó una manta. La gente se cree que yo voy a estar, cuando a yo les venga bien y me causa malestar. A mí me enseñaron a sumar malestar, no ser un desagraecido aunque poco sea mucho y la miseria estable. La experiencia me ha demostrado que eres una iconita probable, que solo para follar será cuando me hables. Cuando tú ya no seas el miserable y le queden en la vida pocos papeles. Si estoy mintiendo en algo disparame, disparate el día es para menospreciarme. Si no estoy alegre enciérrame, si no puedo pagarte déjame, abandóname. Si estoy mintiendo en algo disparame, disparate el día es para menospreciarme. Si no estoy alegre enciérrame, si no puedo pagarte déjame, abandóname. Y si necesito mirarte crucifícame, esta crucijada, esta cruzada me tiene loco de remate. Si no sabes amarme mejor sacrificame, no tardes. Si no quieres conocerme mejor júzgame. Tus perras no son mis guerreras, mis guerras no son tus guerras. Mi carrera está muy lejos de tu carrera, yo en la trinchera escribo esta letra. No hay gloria sin sacrificio, no hay robo sin litigio, no hay sabio sin necio, no hay ser sin vocabulario. La diferencia es sencilla chica, yo sé tus intenciones, tú no sabes las mías. A mí me mueve el amor, a ti la masa, es normal que ayer no se te viera la cara. La calle me enseñó que los de ayer estarán mañana, que es parte de esto y vive en cada palabra. ¿Quién me apoyó cuando no había nada? ¿Quién en su casa me guardó una manta? Si estoy mintiendo en algo dispárame, dispárate el día es para menospreciarme. Si no estoy alegre enciérrame, si no puedo pagarte déjame, abatóname. Y si necesito mirarte crucifícame, esta encrucijada, esta cruzada me tiene loco de remate. Si no sabes amarme, mejor sacrificame y no tardes, si no quieres conocerme, mejor júzgame. Tus perras no son mis guerreras, mis guerras no son tus guerras. Mi carrera está muy lejos de tu carrera, yo en la trinchera escribo esta letra. No hay gloria sin sacrificio, no hay robo sin litigio, no hay sabio sin necio. No hay ser, sin vocabulario, la diferencia es sencilla chica. Yo sé tus intenciones, tú no sabes las mías. A mí me mueve el amor, a ti la masa, es normal que ayer no se te viera la cara. Si estoy mintiendo en algo dispárame, dispararte el día es para menospreciarme. Si no estoy alegre enciérrame, si no puedo pagarte déjame, abatóname. Gracias. 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 Gracias.